Un viejo proverbio de los marinos reza, por debajo de los 40 grados de latitud no hay ley, por debajo de los 50 no hay Dios. El cabo de hornos está a 56 grados al sur. El pasaje de Drake aún más, su reputación no puede ser peor. Hoy aprenderán, ¿dónde está la corriente oceánica más poderosa? ¿Por qué los marineros tenían el honor de llevar un pendiente en la oreja izquierda y cómo una empresa privada podía ser frente a naciones enteras? El capo de hornos es la isla del mismo nombre. Es el punto más meridional del archipiélago de Tierra del Fuego. Desde allí hasta la Antártida hay más de 800 kilómetros. A menudo se le denomina erróneamente el punto más meridional del continente americano, pero esto no es del todo cierto. En realidad es el cabo Frogward. El cabo de hornos, sin embargo, está en una isla. La expresión en el confín del mundo se aplica muy bien a estos lugares del planeta. Dos océanos, el Atlántico y el Pacífico confluyen aquí, creando un clima único pero muy traicionero para un marinero. El tiempo en la isla es ventoso y nublado, con poco sol y más de 280 días de lluvia al año. La temperatura del aire oscila entre menos 2 y más 14 grados Celsius. La fuerza media del viento es de 43 metros por segundo. Para que entiendan mejor, incluso la fuerza media del viento en la isla es de categoría 1, en la escala de huracanes Saphir-Simpson. Por eso muchos llaman al clima en torno al Cabo de Hornos, el peor de la Tierra. Pero un terreno tan duro estuvo habitado permanentemente por personas. Desde la antigüedad, la zona entre Cabo de Hornos y el Estrecho de Beagle ha sido dominio de la tribu india de los yaganes. Su último miembro de sangre pura, Cristina Calderón, murió en febrero de 2022, llevándose consigo su idioma único. Los indios montaban piragua, cazaban animales marinos y pescaban. Poco a poco, el pueblo fue desapareciendo y los colonizadores desempeñaron un papel fundamental en ello. Ahora quedan poco más de mil mestizos, que han perdido por completo la cultura y la lengua yaganas. Hoy en día, la isla de Hornos es la base de la Armada chilena. Hay un faro, una capilla, viviendas y dependencias. La base suele estar atendida por un funcionario acompañado por familia. Un despliegue de este tipo suele durar un año, y la familia pasa la mayor parte del tiempo aislada. Para los marinos, es una gran oportunidad de pasar tiempo con sus familias. Y un viaje al fin del mundo en familia es memorable para toda la vida. Los isleños viven en una cabaña con todo lo necesario para una existencia cómoda, incluido el internet. Un oficial gestiona el faro y la estación meteorológica. Sella sus pasaportes y se comunica con los barcos que pasan. También es responsable del pequeño museo donde los viajeros dejan sus banderas. El segundo hito importante de la isla después del museo es un monumento con forma de albatros. Se erigió en 1992 y está dedicada a todos los marineros que perdieron la vida en la zona. Los primeros navegantes en conquistar el Cabo de Hornos fueron dos holandeses, Jacob Lemaire y Willem Schouten. Esto ocurrió en 1616. El cabo debe su nombre a la ciudad holandesa de Horn, cuyos habitantes patrocinaron el viaje. El cabo está bañado por las aguas del Paso de Drake. Es un estrecho intercontinental con una anchura de hasta 1,100 kilómetros. Es el estrecho más ancho de nombre propio de la Tierra. Y es el más profundo, hasta 5,500 metros. El estrecho recibió su nombre en los albores del siglo XX. Durante la expedición imperial transártica, el explorador anglo-irlandés del Ártico, Ernest Henry Shackleton, decidió darle el nombre del legendario navegante Francis Drake. Antiguamente se creía que había atravesado el estrecho en 1578, pero las fuentes modernas desmienten esta información, como en el caso del Cabo de Hornos. Es muy probable que el honor del primer paso corresponda a los miembros de la expedición Shackleton. El pasaje de Drake tiene notoriedad por varias razones. En primer lugar, las tormentas son frecuentes aquí, y se consideran de las más potentes del planeta. Olas de hasta 15 metros de altura son habituales. En segundo lugar, la corriente circumpolar Antártica, la más poderosa del océano y la única de la Tierra, que pasa por todos los meridianos, causa muchos problemas. La corriente no encuentra obstáculos en forma de continentes o grandes islas, y alcanza una velocidad máxima de 14.5 kilómetros por hora en el pasaje de Drake. Y si un barco navega del Atlántico al Pacífico, la corriente y los vientos son mucho más fuertes para el barco. En tercer lugar, de abril a noviembre, la parte sur del estrecho está cubierta de hielo. Por lo tanto, los icebergs y los témpanos de hielo no son infrecuentes en verano. Pero ¿por qué arriesgarse a rodear el Cabo de Hornos, cuando Magallanes ya había descubierto un estrecho más seguro? Lo cierto es que los europeos estaban muy interesados en las islas Molucas, a las que llamaban el almacén de las especias. Y las especias eran muy apreciadas en aquella época. Se podía llegar a ellos a través del Estrecho de Magallanes, o del Cabo de Buena Esperanza. La primera ruta era un monopolio español, mientras que la segunda era portugués. Más tarde, desde 1602, estas rutas fueron monopolizadas por la compañía holandesa de las Indias Orientales, la empresa privada más poderosa de la época. En 1669, poseía 40 barcos de guerra, 150 buques comerciales, 50.000 empleados y un ejército de 10.000 soldados. La empresa participó en disputas políticas junto con los estados. Así que en 1641, por su cuenta, sin la ayuda del estado holandés, expulsó a sus rivales, los portugueses. De lo que hoy es Indonesia, en términos generales, solo había una forma de que los comerciantes independientes, sin un apoyo militar serio, llegaran del Atlántico al Pacífico, o viceversa. Por eso, navegantes desesperados siguieron el pasaje de Drake, bordeando el Cabo de Hornos, a pesar del grave riesgo de perder la vida. La navegación alrededor del Cabo de Hornos alcanzó su apogeo entre 1850 y 1914. Eran los albores del comercio marítimo, las mercancías australianas se dirigían a Inglaterra, los clippers de té iban a Europa desde India, y los buscadores de oro de la costa este de Estados Unidos cruzaban a California. Es en este momento cuando se produce el mayor número de víctimas. En total, al menos 800 barcos encontraron la muerte en la zona del Cabo de Hornos, y más de 10.000 marineros perdieron la vida. La vida de los marinos no fue mucho más fácil hasta 1914. Después, el estrecho perdió su antigua importancia al completarse la construcción de uno de los proyectos más grandes y complejos de la humanidad, el Canal de Panamá, que conectaba la Bahía de Panamá en el Océano Pacífico con el Mar Caribe en el Océano Atlántico, gracias al canal de Panamá. Ya no fue necesario rodear Sudamérica, y el viaje se acortó en miles de kilómetros, lo que tuvo un efecto inestimable en el desarrollo del transporte marítimo y la economía del mundo. Hoy en día, rodear el Cabo de Hornos y atravesar el pasaje de Drake es un viaje emocionante para los turistas que buscan emociones fuertes, y un serio desafío para los viajeros amantes de la emoción del mar. Los barcos de expedición actuales están equipados con estabilizadores, que garantizan que no se balanceen demasiado al pasar por el estrecho. A pesar de la tecnología moderna, la ruta sigue siendo muy peligrosa. En 2010, por ejemplo, el transatlántico Clelia 2 se vio sorprendido por una fuerte tormenta en medio del pasaje de Drake, y su motor falló. Afortunadamente, el transatlántico fue rescatado y luego llegó al puerto argentino de Ushuaia, sin pérdida de vidas. Sin embargo, esta historia y otras similares demuestran que podemos creernos los reyes de la naturaleza, pero en algunos casos, ésta sigue siendo capaz de causar problemas considerables. Aparte de los cruceros de excursión, los navegantes son los únicos que crean una apariencia de tráfico regular en torno al Cabo de Hornos. Estos viajes se realizan en el marco de competiciones, o vueltas al mundo. Para un navegante, atravesar el pasaje de Drake es comparable a escalar el Everest. Antiguamente se creía que los marineros que doblaban el Cabo de Hornos al menos una vez tenían derecho a llevar un anillo en la oreja izquierda, una marca especial de valentía. Aunque el pasaje de Drake es duro para los humanos, ha conseguido convertirse en el hogar de muchos animales. Es probable que los viajeros que se aventuren a atravesarlo se encuentren con delfines cruzados y ballenas jorobadas, petreles gigantes y albatros errantes. Y en la isla de Hornos viven pingüinos, focas y leones marinos. En 2005, el Parque Nacional de Cabo de Hornos, que incluye la isla de Hornos, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Eso es todo por ahora amigos. Compartan el video, escriban sus comentarios y asegúrense de darle a me gusta si han disfrutado el video. Hasta pronto.